La derecha argentina tiene un relato mítico de un país que habría sido próspero y pujante hasta que las masas populares llegaron al gobierno. Macri databa esa catástrofe a mediados de los años 40 con el peronismo. Mirá y va más lejos. Fija el inicio de la decadencia en el primer gobierno de Yrigoyen hace más de 100 años. En ambos casos el populismo sería el culpable de haber introducido al Estado en la política económica, un Estado que habría suplantado a los mecanismos del mercado para asignar los recursos y que habría cometido el despropósito de llevar a cabo políticas industriales y redistributivas. Este relato es muy endeble porque ignora los datos básicos de la historia económica nacional. Por lo pronto ignora cuánto realmente creció la economía argentina en el último siglo y medio. Efectivamente, existió una Argentina agroexportadora que transformó el país con un crecimiento por habitante promedio de 2,2% anual entre 1880 y 1913. O sea, más de 30 años. Y tuvimos luego un freno en ese crecimiento, no porque ganara Yrigoyen, sino por las crisis que atravesó la economía mundial. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, 1914, tuvimos la crisis mundial de 1929, tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso impidió que se mantuviera el dinamismo de la Argentina agroexportadora. Y entre 1914 y 1942 hubo un crecimiento por habitante de 0,9%, casi 1% anual, lo que no está nada mal para la época. Pero claro, no era la etapa de crecimiento acelerado que tuvimos con la incorporación masiva de la Pampa Húmeda en la División Internacional del Trabajo. Ahora, ya en esos años 30 empezó a haber una política de apoyo a la industria y una industrialización por sustitución de importaciones. O sea, no solamente hay que mirar cuánto crece una economía, sino que de qué manera crece, cuáles son sus transformaciones estructurales. Y ahí, en medio de una situación de crisis a nivel mundial, Argentina fue encontrando un nuevo motor de desarrollo, que es la industrialización. Y esta cobra fuerza y coherencia con el peronismo. Y ahí es cuando pasamos de la Argentina agraria a la Argentina industrial. En el periodo de 1951 a 1975, o sea, un cuarto de siglo, el empleo en la industria manufacturera creció en promedio un 1% anual, mientras que su productividad se expandía un 3% en promedio anual. Es notable, durante un cuarto de siglo, tener ganancias de productividad y de empleo de esa magnitud. Y esto llevó al producto industrial a cerca de un tercio del Producto Interior Bruto en 1975. Y el empleo en la industria manufacturera era el 22% del empleo total. Y es ahí cuando llega el quiebre, el verdadero quiebre en el proceso de desarrollo de la Argentina. Que es primero el Rodrigazo en 1975 y sobre todo el golpe cívico-militar de 1976. Es ahí cuando se rompe violentamente esta etapa muy promisoria de la Argentina industrial. Y cuando entramos en la timba financiera y en su correlato directo, que es la deuda externa. Y es en ese momento en que se rompe también la tasa de crecimiento acelerada que vivimos durante la posguerra. Y entre el año 1976 y el año 2002, prácticamente la tasa de crecimiento por habitante del producto argentino es 0. O sea, 0,3% apenas. Ese es el verdadero quiebre. No es el populismo. Es el neoliberalismo el que frenó el desarrollo argentino. Y no solamente desde el punto de vista cuantitativo, cuánto crecíamos, sino que también cualitativo, con el abandono del proyecto de industrialización. Y de hecho fue una desindustrialización deseada. Porque se trataba de romper de raíz con la forma de funcionamiento económico que asociaba a empresarios industriales, trabajadores y Estado. En lo que aquellas élites y el nuevo gobierno militar veían como un socialismo rampante. La política económica entonces suprimió las principales condiciones que impulsaban a la industria. En particular el mercado interno, que se contrajo con la caída del salario real y con la concentración del ingreso. Las tasas de interés internas crecieron a niveles reales muy elevados. En ese momento de la reforma financiera de Martínez de Hoz, se atrasó el tipo de cambio para frenar la inversión. Y esto, combinado con la rápida apertura a las importaciones, se empujaron a la quiebra a una porción importante del sistema industrial nacional. Ahora, esto no quiere decir que no hubo alguna política industrial, porque se apoyó a través, sobre todo de los cuantiosos créditos baratos en dólares del Banale, se apoyó a algunos segmentos industriales. Empresas intensivas en capital que transformaban recursos naturales, como petroquímica, celulosa, algunas metálicas, de siderurgia, petroleras, industrias químicas. Y ahí es cuando se concentra mucho el poder económico y también se concentra en grupos industriales que luego han sido paradigmáticos en el poder económico argentino, entre ellos el grupo Macri. Es ahí cuando se rompe, entonces, el proceso virtuoso en el cual crecía al mismo tiempo el empleo industrial y la productividad de la industria. Mencionemos de paso que este apoyo a las grandes industrias de la concentración en determinados sectores industriales, con créditos del Banale, se volvió a un pagadíos, porque cuando vino la devaluación en el año 81, las grandes empresas que se endeudaron en dólares con el Banale vieron sus deudas prácticamente perdonadas a través de mecanismos de seguros de cambio. Es así como después quebraron al Banale. Vino luego el gobierno de Alfonsín, vino también la convertibilidad. Durante el gobierno de Alfonsín vuelve a crecer el empleo en la industria, pero cae su productividad, porque no había crecimiento económico en general. Y durante la convertibilidad, la industria manufacturera se reestructura y también se extranjeriza, se concentra. Hay muchas quiebras de empresas chicas y de cambios de manos. Se privatizó, en parte, se extranjerizó sobre todo y todo eso condujo a un incremento de la productividad, pero también a una fuerte destrucción del empleo en la industria manufacturera. O sea, son años durante la convertibilidad en que el empleo industrial cayó más de 4% cada año. Durante 10 años. Vino luego la etapa del gobierno kirchnerista o de los gobiernos kirchneristas que mostraron una importante recuperación de la industria manufacturera durante 13 años es un sector que logró aumentar su empleo y también su productividad. Y en gran medida esto se debió a la recomposición del poder de compra de los trabajadores, al acceso a financiamiento, a tasas razonables, a la devaluación en términos reales de la moneda nacional que le devolvió una protección a la industria. Esa protección que la apertura comercial unilateral y la apreciación cambiaria le habían quitado. Y durante esos años, sobre todo entre 2003 y 2011, se restablecieron precios relativos favorables para la industria que eran salarios más elevados, tasa de interés más baja y tipo de cambio real compatible con el proceso de industrialización. Se adoptaron algunas medidas importantes de largo plazo por ejemplo la renacionalización del sistema de la seguridad social, la renacionalización parcial de YPF, pero faltó una política más sólida de largo plazo de transformación industrial orientada a aumentar de manera significativa la inversión en sectores estratégicos y a relajar la restricción externa. Después vino el gobierno de Macri que nuevamente deterioró la distribución del ingreso, deterioró el marco macroeconómico, generó en un tiempo récord un nuevo ciclo de endeudamiento externo, una nueva crisis de la deuda y todo eso volvió a contraer el empleo manufacturero, recordemos todas las empresas que cierran, toda la gente que pierde el trabajo y también cayó la productividad del sector. Entonces, dentro de nuestro relato de largo plazo tuvimos después de prácticamente del estancamiento entre el 76 y el 2002 tuvimos un crecimiento económico durante el kirchnerismo entre el 2003 y el 2015 de 3,9% anual promedio por habitante y luego con Macri una caída del 2%. O sea, vemos claramente que no ha sido el populismo el que ha afectado el crecimiento económico sino ha sido más bien el neoliberalismo. Y en el largo plazo también vemos cómo retrocede la industria dentro de la economía argentina. con toda la cautela que hay que tener cuando se comparan épocas históricas distantes porque cambia la forma de calcular cambian los años bases en fin las estadísticas no son totalmente comparables pero igual podemos ver cómo retrocede la industria de cerca de 30% en el año 75 hasta menos de 20% en el año 2020. y vemos también cómo el empleo manufacturero cayó del 22% que mencionábamos antes en el 75 a 11% del empleo total. Lo grave acá es que se pierde entonces con la desindustrialización un empleo que en general es un empleo formal empleo de calidad con una productividad y un ingreso superior al promedio nacional o sea que retrocede toda la calidad del entramado productivo y esa mano de obra que se va de la industria va a actividades de muy baja productividad y muy bajos ingresos changas servicios informales cuando no al subempleo o al desempleo abierto para desarrollarnos necesitamos recuperar la industria algo que intentó intentaron los diversos gobiernos peronistas del siglo XXI con resultados que pudieron ser mejores pero que no son despreciables porque recuperó el empleo industrial aumentó la tasa de inversión en la industria tanto la época de Kirchner como la época de Fernández aún sin tener una política industrial bien planificada y eso es lo que necesitamos necesitamos tener una política industrial planificada y aplicable no será el gobierno de Milay quien lo haga muy por el contrario se lo ve decidido a destruir los instrumentos estratégicos para tener una política industrial como son nuestras instituciones de la educación superior nuestro sistema de ciencia y tecnología con el INTI el INTA el CONICET y pretende privatizar o desfinanciar las empresas públicas que están en la frontera tecnológica mundial como son ARSAT con los satélites como son las que dependen de la Comisión Nacional de Energía Atómica y que están produciendo el reactor CAREN que realmente no hay otros países que estén más adelantados que nosotros al respecto cuando regrese un gobierno popular será entonces necesario recuperar una política industrial porque es vital para retomar un proceso de desarrollo y mientras tanto tendremos que resistir para limitar la destrucción y la entrega que quiere cometer este gobierno continuará a la 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 ¡Gracias!